¿Qué es la inteligencia de negocios? Los datos que se utilizan para Business Intelligence pueden surgir de múltiples fuentes y estas fuentes de datos pueden ser tanto internas como externas a la organización y muchas organizaciones utilizan estos datos para construir sistemas de información conocidos como almacenes de datos o data warehouses. Para que entonces estos almacenes de datos sirvan como fuente de datos para las herramientas que se utilizan entonces para visualizar estos datos de la organización. Y el objetivo de Business Intelligence en parte es lograr obtener el mayor valor posible de la información y presentar los resultados de los análisis en una forma fácil de entender. Y básicamente eso es lo que es Power BI. Es una herramienta para tratar de lograr visualizar datos y poder hacer análisis con estos datos que los podamos comunicar de manera fácil de utilizar y entender. Ahora relacionado con lo que es Business Intelligence también tenemos un término que se llama analítica de datos y la analítica de datos que en inglés se conoce como Data Analytics es el uso de datos y análisis cuantitativos para apoyar la toma de decisiones basadas en hechos. En lugar, en lugar de tomar decisiones como lo que suelen decir el gut feeling, que es que yo pienso que esto es así, nosotros queremos evidenciar que estamos tomando una decisión en particular porque tenemos datos que evidencian esos hechos en particular. Y estamos, ¿verdad? Y estamos, ¿verdad? En cierta medida, ¿verdad? Más seguros en lo que nosotros entonces estamos, la decisión que estamos tomando. Obviamente la analítica de datos se puede utilizar para lograr un mejor entendimiento del desempeño actual de una organización. Descubrir nuevos patrones o relaciones relevantes para la organización. Y también explicar la causa de ciertos resultados, optimizar las operaciones de la organización y pronosticar futuros resultados. Y este tema, ¿verdad? Recientemente en las organizaciones ha tomado, ¿verdad? Un cierto auge. Porque, pues, se ha encontrado que los datos tienen un gran valor para las organizaciones y la mayoría de las organizaciones hoy día están tratando de recopilar la mayor cantidad de datos posible que los ayude a ellos, ¿verdad? A sacar estas ventajas competitivas, si es que ofrecen una organización como una compañía, pues, sacarle ventaja competitiva a los datos que tiene la organización para poder, ¿verdad? Apalancarlos, ¿verdad? Usarlos como leverage para mejorar en el desempeño de la operación. Bien, pues, vamos entonces a ver lo que sería la herramienta de Power BI como tal. Power BI es una herramienta de Microsoft para cargar, transformar, analizar y visualizar datos. En Estados Unidos hay una compañía grande de consultoría que se llama Gartner, que es relativamente famosa. Y todos los años ellos evalúan herramientas de Business Intelligence en el mercado que hay disponibles. Y después de esa evaluación, ellos, ¿verdad? Después de ese análisis, ellos preparan una cosa que le llaman el Magic Quadrant. Y en ese Magic Quadrant, ¿verdad? Es un cuadrante que lo estamos viendo aquí. Básicamente, ellos tratan de ubicar las diferentes herramientas que hay en el mercado en diferentes cuadrantes en esta gráfica. Y cada uno de esos cuadrantes tiene un significado en particular. Y lo ideal sería, ¿verdad? Que las herramientas estén en el cuadrante de los líderes. Pero, ¿verdad? No necesariamente significa que si las herramientas están en otros cuadrantes sean malas. Pero el cuadrante de líderes tiene unas ciertas características que lo hacen. Por decir así, como una herramienta ideal para el propósito que ellos están mostrando. En este caso, este es el cuadrante de Gartner para el 2023. Ellos lo suelen actualizar todos los años. Y en el 2023, ellos estaban ubicando a Power BI de Microsoft como la herramienta líder en el mercado en términos de Analytics y Business Intelligence. Aquí abajo, ¿verdad? Tienen una breve explicación de lo que significa cada uno de los cuadrantes. Y si usted quisiera ver, ¿verdad? Más información sobre estos análisis que ha realizado esta firma con las herramientas que hay en el mercado. Pues aquí tienen un vínculo que pudieran acceder para obtener más información al respecto. Muy bien. Aquellos que quieran descargar la herramienta, pueden hacerlo a través de este vínculo que tienen aquí en la pantalla. Si me permiten, también lo voy a poner entonces por el chat. Como le dije ya anteriormente a una persona en el chat, lamentablemente la versión desktop de Power BI no tiene una versión compatible con Mac. Al momento, solo tienen una versión que es compatible con computadoras Microsoft, ¿verdad? Microsoft PCs. Ahora bien, a pesar de que tienen esta limitación con respecto a la herramienta desktop, que es la que uno instala en su computadora. Pues Power BI, ¿verdad? A pesar de la herramienta que hay en el desktop, que uno puede instalar en la computadora, Power BI también tiene una versión que uno puede utilizar a través del web. Y esa versión le suelen llamar el Power BI Service. Y la vamos a ver al final del taller, porque a través de esa versión es que entonces uno puede compartir los informes que uno crea a través de Power BI. Así que las personas que tienen Mac pudieran, en lugar de utilizar la versión desktop, utilizar la versión que hay a través del web. La versión que hay a través del web tiene casi todas las mismas capacidades que tiene la versión desktop, pero pues hay unas ciertas limitaciones con las que tendrían que lidiar. Pero pues, nuevamente al final del taller, vamos a ver la versión web de Power BI para que vean que básicamente es algo muy similar. Muy bien, vamos entonces a comenzar a hablar sobre herramientas. Power BI, cuando uno trabaja con la herramienta, hay dos ventanas principales con las que uno suele trabajar. La que estamos viendo aquí en la presentación es la ventana principal con la que nosotros podemos visualizar y analizar datos. Y básicamente, esta ventana además nos permite comenzar la funcionalidad para compartir informes de Power BI. La segunda ventana con la que nosotros vamos a trabajar con la herramienta es lo que se conoce como el Power Query Editor. Y en esta segunda ventana, nosotros vamos a cargar datos a la herramienta y además vamos a limpiar y transformar los datos en la herramienta. Muy bien. Cuando nosotros vamos a trabajar con Power BI, generalmente, esto no es una regla ni está escrito en piedra, pero por lo general, cuando nosotros vamos a comenzar a trabajar un informe o un análisis con Power BI, nosotros seguimos un cierto workflow, un flujo de trabajo que nos va a llevar paso a paso para preparar ese informe que nosotros vamos a trabajar. Y ese workflow que nosotros vamos a trabajar, pues está dividido básicamente en cuatro pasos principales. Comenzamos cargando datos a la herramienta, luego pasamos a transformar los datos, a visualizar y analizar los datos y finalmente a compartir los resultados que nosotros encontramos. Y a través de ese workflow es que nosotros, ¿verdad? Yo estructuré el taller que vamos a ver hoy. Vamos a comenzar, ¿verdad? Paso a paso, viendo los diferentes detalles que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a trabajar un informe en Power BI. Power BI puede ser una herramienta relativamente compleja para uno utilizar y entender. Y realmente, ¿verdad? Uno pudiera dedicarle mucho tiempo para estudiar toda la capacidad que tiene la herramienta. Obviamente, este es un taller introductorio y el propósito de... ¿Verdad? El propósito de este taller es que ustedes puedan mojarse los pies, se puedan familiarizar con la herramienta y se sientan, yo diría, lo suficientemente cómodos para hacer visualizaciones sencillas a través de ellas. De manera que cuando ustedes necesiten hacer algo más complejo, ya ustedes tengan suficiente familiaridad, que ustedes puedan entonces continuar su propio camino educándose, ¿verdad? Y aprendiendo a cómo utilizar la herramienta. O, si quisieran tomar un taller más avanzado, pues lo puedan hacer. Bien, vamos entonces a comenzar con el primer paso en este Workflow, que es cómo nosotros cargamos datos a la herramienta de Power BI. Si me permiten, les voy a poner nuevamente en el chat. El VING, ¿verdad? Les acabo de compartir un vínculo a través del chat donde ustedes van a poder acceder los materiales del taller. Allí ustedes van a tener, les voy a presentar aquí un momentito en pantalla, les van a tener acceso a esto que están viendo aquí en pantalla. Van a tener unas carpetas, en esas carpetas es donde yo ubiqué diferentes archivos de ejemplos para... ¿verdad? Con datos, para luego entonces trabajarlos en ejemplos en vivo en el taller, si quisieran seguirlo. Y también tienen una copia de la presentación que están viendo ahora mismo en pantalla. Así que a través de ese vínculo que les acabo de compartir, tienen acceso a esto. Muy bien. Cuando nosotros trabajamos un informe en Power BI, nuevamente la primera tarea que nosotros tenemos, especialmente cuando estamos trabajando un informe desde cero, la primera tarea siempre va a ser cargar datos a la herramienta. Power BI, siendo una herramienta para el análisis de datos, nos permite conectarnos y cargar datos provenientes de una gran variedad de fuentes con formatos diversos. Y esa es una de las grandes fortalezas que tiene Power BI. Como nosotros vamos a poder trabajar con múltiples fuentes de datos que pueden tener formatos totalmente distintos a través de la herramienta. Se supone, ¿verdad? La herramienta pretende que nosotros podamos combinar estos datos que generalmente nosotros no combinamos. De manera que eso nos pueda llevar a descubrir nuevos conocimientos o lo que le suelen llamar en inglés insights valiosos para la organización. Y eso es uno de los propósitos principales, que nosotros podamos sacarle provecho a los datos que tengamos, ¿verdad? Cuando hacemos estos análisis, poder descubrir esas cosas que nos dan esa clave que nosotros estamos buscando o necesitamos. Muy bien, ¿cómo entonces nosotros hacemos esto? Bueno, nosotros tenemos varias formas de cargar datos en Power BI. Cuando nosotros abremos la herramienta por primera vez, esta nos va a mostrar un splash screen como se ve este que tenemos aquí en la pantalla. En ese splash screen ustedes tienen videos informativos, inclusive pues tienen otras opciones que ustedes pueden trabajar. Y ustedes van a ver que a través de ese splash screen nosotros tenemos un botón o una opción para cargar datos inmediatamente que dice Get Data. Además de esa opción, ¿verdad? Si usted cierra el splash screen, usted en la ventana principal de Power BI, que es la ventana que suele abrir cuando nosotros abrimos la herramienta de manera inicial, nosotros tenemos en la pestaña de Home, nosotros también tenemos un botón que dice, igual que como vimos en el splash screen, dice Get Data. Y a través de ese botón es que nosotros vamos entonces a cargar los datos a la herramienta. Voy a abrir la herramienta. Ok, voy a abrir la herramienta aquí en mi computadora para que la puedan ver. Y como pueden ver, aquí tengo la herramienta abierta. Tengo el splash screen en donde, ¿verdad? Tengo diferentes videos informativos que pudiera ver si tuvieran, ¿verdad? Si quisieran ver cómo se hacen algunas de las cosas que nosotros hacemos a través de la herramienta. Y tenemos la opción que dice Get Data. Si usted cierra esta ventana, de igual manera vemos que en la pestaña de Home, tenemos aquí un primer botón que dice Get Data que logra exactamente lo mismo. Así que cuando le damos a ese botón, nos abre esta ventanita. Y en esta ventanita, ustedes van a ver que nosotros tenemos una cantidad de opciones diferentes que nosotros podemos seleccionar. Son bastantes. Estos son los diferentes formatos o las diferentes fuentes de información a las que Power BI se puede conectar. Nuevamente, la idea de esta herramienta es que esta herramienta nosotros podamos combinar cualquier dato que nosotros querramos que provenga de diferentes puntos en la organización. Y en las organizaciones, pues muchas veces nosotros tenemos datos que se guardan de diferentes maneras por diferentes grupos de trabajo. Hay grupos de trabajo que tal vez tienen sus datos en Excel, hay otros grupos de trabajo que tal vez tienen sus datos en una base de datos, y así por el estilo. Pues la idea de esto es que esta herramienta se pueda conectar a la mayor cantidad posible de fuentes para traer esos datos a la herramienta de manera que entonces los podamos utilizar y los podamos combinar entre sí. La primera opción que aparece es Excel y yo creo que pues probablemente la mayoría de las personas que han trabajado en organizaciones se han topado con Excel en algún punto porque Excel es una de las herramientas que más se utiliza cuando nosotros trabajamos en datos, no importa el tipo de datos que estemos trabajando. Y pues, ¿verdad? Para hacerle la vida más fácil a las personas, Excel suele ser la primera opción que viene ya en la parte de arriba de la herramienta, pero de igual manera hay un sinnúmero de formatos diferentes que podemos utilizar para ello. Eso es lo que tenemos aquí en la presentación y básicamente lo que yo acabo de decir. Además de tener las fuentes o formatos, a mano izquierda, nosotros tenemos diferentes categorías que nosotros podemos utilizar para filtrar esas fuentes de datos. En lugar de tener que buscar en toda la lista, si usted sabe que usted quiere conectarse, por ejemplo, a una base de datos, pues usted le puede dar aquí a la izquierda en donde dice Database y entonces en la parte de la derecha pues nosotros estamos filtrando esas fuentes de datos solamente aquellas que son bases de datos para en cierta medida pues facilitarnos la búsqueda. De igual manera, si usted sabe cuál es la fuente que usted quiere utilizar, aquí arriba usted tiene un search y usted puede buscar directamente y encontrar la fuente que usted está buscando. Muy bien, vamos entonces a cargar datos a la herramienta. ¿Cómo esto se hace? Bueno, dependiendo de la fuente que usted utilice para cargar datos a la herramienta, pues la herramienta le va a solicitar información adicional y esa información nuevamente va a ser diferente dependiendo de la fuente de datos a la que usted se quiera conectar. Si usted se quiere conectar a una base de datos, pues usted le tiene que dar a la herramienta una información sobre su base de datos para que la herramienta pueda ubicarla y pueda conectarse a la herramienta pero si usted se quiere conectar, por ejemplo, si usted quiere traer datos de un archivo de Excel, pues tal vez es más sencillo porque simplemente usted tiene que ubicar en dónde es que está el archivo de Excel y usted tiene que traer a la herramienta y pues obviamente, nuevamente, lo que la herramienta le va a solicitar va a depender del tipo de fuente a la que usted quiera utilizar. En este caso, nosotros vamos a hacer unos ejercicios con unos archivos de Excel, pero de igual manera, les quiero mostrar un poquito más adelante que también nosotros podemos traer datos de otros tipos. Así que en este caso, solo por el que vean cómo funciona, le voy a decir que voy a conectarme a un archivo de Excel, así que escojo la opción de Excel, le digo entonces abajo, le doy al botón de Conect. Y nada, él simplemente me va a decir en dónde está el archivo al que tú te quieres conectar. Así que en este caso, yo voy a ir a los archivos que tenemos de ejemplo. Muy bien, y estas son las tres carpetas a las mismas que ustedes tienen acceso. En este caso, yo voy a comenzar con el ejemplo que dice ejemplo matrícula file. Así que voy a entrar en esa carpeta y en esa carpeta yo tengo un archivo de Excel. Le voy a hacer clic al archivo de Excel y le voy a dar al botón que dice Open. Muy bien, y aquí entonces me voy a detener un momento y voy a regresar otra vez a la presentación porque quiero asegurarme de que no se me queda nada. Estamos básicamente aquí en esta ventana. Luego de nosotros ubicar los datos, ustedes van a ver que en este caso como estamos trabajando con un archivo de Excel específicamente, pues él, esta ventana, la voy a hacer un poquito más grande, en la parte izquierda él me trae unas alternativas y vamos a ver en la parte de la derecha, ahora mismo me dice que no tiene nada para mostrar en el preview. Pero, por ejemplo, si yo le doy clic a la primera opción que tenemos aquí que dice matrícula, ustedes van a ver entonces que el preview que tenemos a mano derecha pues se pobla con los datos que corresponden a esa opción que nosotros seleccionamos a mano izquierda. Ahora bien, aquellos que estén siguiendo lo que yo estoy haciendo acá en la pantalla en sus propias computadoras les voy a pedir que no hagan lo que yo voy a hacer ahora. ahora mismo solo para mostrarles algo a ustedes yo le voy a dar cancel porque yo quiero abrir primero que nada quiero que ustedes vean lo que tiene ese archivo de Excel. Así que le voy a dar cancel y voy entonces a buscar el archivo de Excel y lo voy a abrir porque quiero que veamos un poquito lo que tienen estos datos. cuando nosotros vamos a trabajar un análisis en cualquier herramienta de Business Intelligence o en cualquier herramienta de análisis estadístico etcétera de las primeras cosas que nosotros tenemos que la que nosotros tenemos que hacer en realidad es entender los datos con lo que estamos trabajando eso es algo bien importante y pues eso es básicamente lo que yo creo que ustedes vean ahora yo creo que ustedes se familiaricen con los datos que nosotros tenemos aquí en este archivo lo voy a poner un poquito más grande para que puedan verlo claramente este es un archivo de Excel el archivo de Excel tiene dos hojas de trabajo una hoja se llama datos matrícula y la segunda hoja se llama SHIP 3 y en la segunda hoja no hay nada la hoja está vacía en la primera hoja que dice datos de matrícula pues tenemos un informe o una tabla en la parte de arriba tenemos un encabezado que dice Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedra luego dice estudiantes matriculados en la Facultad de Administración de Empresas para los primeros semestres de los años académicos 2014-2015 al 2018 bien luego entonces en la parte de abajo tiene una nota ahí bien importante que después se la puse a todos los archivos para que la gente para que todos aquí sepamos que estos son datos ficticios para propósitos de adiestramiento nada de lo que tenemos aquí son datos reales son unos datos que yo ¿verdad? generé de manera vamos a llamarle entre comillas aleatoria para poderlo utilizar para el taller así que si usted ve cosas aquí tal vez un poquito extrañas con los datos no se preocupe porque nuevamente son datos ficticios no son datos reales que representan nada en particular bien otra cosa de la que me di cuenta que aquí en el título dice que son para los primeros semestres pero la realidad es que nosotros tenemos aquí información para segundo semestre y para verano si no me equivoco así que si yo le doy hacia abajo van a ver que tenemos aquí verano y tenemos segundo semestre así que en realidad ese título lo debería corregir porque en realidad no es para los primeros semestres debería ser para las sesiones académicas bien ¿y cuáles son entonces los datos que tenemos en esta hoja de trabajo? bueno pues nosotros tenemos la sesión académica que la tenemos ¿verdad? de dos formas diferentes en una tenemos el año completo y en otra pues tenemos el año abreviado luego entonces tenemos el semestre si es un primer semestre un segundo semestre o verano el nivel del estudiante nuevamente estamos viendo estudiantes que están supuestamente matriculados en la facultad de empresas así que pues tenemos el nivel del estudiante y tenemos dos niveles para cada estudiante en esta primera primera columna dice nivel general y en esta columna si yo le doy clic aquí vemos que tenemos si el estudiante está en nivel subgraduado o en nivel graduado así que solamente tenemos dos valores de nivel en la próxima columna tenemos nivel específico y si vemos aquí los valores que tiene esta columna aquí tenemos ya los niveles más específicos tenemos si el estudiante es de bachillerato si el estudiante es de doctorado o si el estudiante es de maestría así que en lugar de dos tenemos tres valores diferentes para el nivel del estudiante luego entonces tenemos la facultad a la que el estudiante está matriculado tenemos la concentración del estudiante pero tenemos las siglas según están en el sistema estudiantil en el sistema estudiantil que utilizan los estudiantes para matricularse en el recinto cada concentración o cada programa académico está identificado por cuatro siglas pues esas son las siglas que tenemos aquí esas cuatro siglas que identifican la concentración del estudiante y luego tenemos la concentración pero tenemos la concentración descrita completamente si seguimos más adelante luego entonces tenemos una variable que se llama estudiante id y esta variable es casi como si fuera el número de estudiante lo que pasa es que es un número de estudiante vamos a decir anónimo estos números no representan a un estudiante en específico por eso no es el número de estudiante es un número de estudiante que se generó al azar luego tenemos cuántos cursos el estudiante estuvo matriculado ese semestre ok Yanira del Toro pregunta si cada pestaña en el PowerPoint sería una opción de datos en Power BI o sea yo puedo tener varias pestañas con datos distintos para jugar con la visualización en Power BI vamos a ver si entiendo bien la pregunta cada vez que uno trae datos a Power BI pues eso termina siendo una fuente de datos en Power BI y si yo tengo digamos tres archivos de Excel yo puedo cargar esos tres archivos de Excel a Power BI y luego yo puedo combinar los datos de esos archivos entre sí para visualizarlos en Power BI no sé si le pude responder más o menos la duda que tenía nuevamente el número de cursos es cuántos cursos tiene el estudiante matriculado ese semestre en específico el total de hora es básicamente la cantidad de créditos que tiene matriculado y el GPA que el estudiante obtuvo en ese semestre esos son los datos que nosotros tenemos aquí así que nosotros tenemos datos a nivel de cada estudiante matriculado cuando nosotros trabajamos datos para análisis nosotros trabajamos con un concepto que se conoce como la granularidad de los datos ¿verdad? a qué nivel de detalle nosotros tenemos los datos en este caso que nosotros tenemos datos a nivel de cada estudiante ese es el mayor nivel de detalle que yo puedo tener en este ejemplo en particular a medida que nosotros tenemos los datos al nivel mayor de detalle como este pues los tipos de análisis que yo puedo hacer suelen ser ¿verdad? puedo tener más libertad cuando hago los análisis cuando yo tengo datos resumidos los análisis que yo puedo hacer se van a ver más limitados y eso lo vamos a ver en varios ejemplos de los que tenemos aquí ok tengo Ana Medine que pregunta las tablas de datos que yo llevo a Power BI deben estar relacionadas bien esa es una pregunta de lo más interesante cuando yo quiero combinar datos en Power BI entre sí ¿verdad? que yo quiero unir datos de una tabla y de otra esas dos tablas deberían tener algo en común con los cuales yo pueda unirlas si esas tablas tienen algo en común pues entonces yo puedo unir datos de esas tablas entre sí si no tienen nada en común pues yo puedo crear visualizaciones de cada una de ellas visualizaciones independientes de cada una de ellas y esas visualizaciones pueden estar en una misma página así que pues aquí ¿verdad? depende mucho de los datos que uno tiene les quiero adelantar de que en este taller no necesariamente vamos a trabajar con múltiples tablas porque es un taller introductorio y cuando nosotros tenemos múltiples datos tenemos que estar conscientes de varios otros conceptos que se salen un poquito del alcance de este taller pero tal vez se pudieran cubrir en un taller más más intermedio para trabajar ese tipo de cosas así que a nivel de este taller pues solo vamos a ver tablas sencillas pero pero sí no sé si le pude contestar la pregunta Ana muy bien perfecto muy bien y cuántos datos nosotros tenemos aquí cuántos estudiantes bueno pues tenemos del 2 vamos a ver si yo le doy clic aquí tenemos datos del 2014 al 2018 así que tenemos múltiples semestres tenemos verdad una gran cantidad de filas tenemos más de 10.000 estudiantes aquí en este en este en este dataset de ejemplo así que nuevamente habiendo ya habiéndonos familiarizado un poco con los datos que nosotros tenemos en esta hoja voy a cerrar la hoja y voy a regresar entonces a Power BI para continuar entonces con el ejemplo que estábamos trabajando nuevamente estoy nuevamente en Power BI voy nuevamente a donde dice Get Data voy a escoger que voy a traer datos de Excel le voy a decir Connect voy nuevamente a ubicar el archivo que quiero cargar a Power BI le voy a decir Open muy bien y regresamos nuevamente en la pantalla en donde estábamos habiendo visto la hoja de trabajo yo quiero que ustedes vean ahora entonces lo que nosotros tenemos aquí a mano izquierda nosotros vimos que en ese archivo de Excel yo tenía dos hojas de trabajo una hoja de trabajo se llama datos de matrícula y la otra hoja de trabajo se llama Sheet 3 y ustedes van a ver que aquí yo tengo esas dos hojas de trabajo tengo una hoja de trabajo que se llama datos de matrícula que si yo hago clic sobre ella ustedes van a ver en el preview que me trae básicamente por un momento vi que me dijeron que no se veían los datos ok van a ver básicamente cuando yo le doy gracias cuando yo le doy a donde dice datos matrícula él me trae todo lo que tiene la hoja aquí nosotros en la parte superior ustedes van a ver que tenemos básicamente los títulos que nosotros teníamos como que en el informe y después de los títulos del informe pues en la parte de abajo tenemos básicamente un preview de los datos que nosotros tenemos en la hoja si yo le doy a donde dice sheet 3 ustedes van a ver que dice que esa hoja está totalmente en blanco obviamente nosotros no teníamos nada en eso pero quiero que vean esta diferencia si yo le doy a donde dice datos matrícula él me trae la hoja completa incluyendo los títulos ¿verdad? esos encabezados que tenía nuestra hoja de trabajo a diferencia de eso si yo le doy a la primera opción que solo dice matrícula vean que en esa opción él no me trae esos títulos que teníamos en la parte de arriba de la hoja ¿cuál es la diferencia? bueno pues no voy a entrar en esto ¿verdad? muy de lleno pero en Excel existe una capacidad para uno crear lo que se llaman Excel Tables esas son unas tablas ¿verdad? uno puede preparar en una hoja de Excel un grupo de celdas y uno le puede decir estas celdas conforman una tabla y eso es lo que está ocurriendo aquí en esa hoja de Excel si yo regreso a Excel en esa hoja de Excel las columnas en donde se encuentran los datos si yo voy aquí ustedes van a ver que ese grupo de celdas que yo ya las conformé como una tabla pues sí están conformadas como una tabla y esa tabla tiene un nombre y esa tabla yo le puse matrícula así que ¿qué está sucediendo? Power BI cuando lee ese archivo de Excel él me está ya leyendo de que hay una tabla creada en ese archivo que se llama matrícula y eso es lo que me está trayendo aquí y eso ¿verdad? el yo tener esos datos conformados con una tabla pues me facilita ciertos pasos en Power BI que no voy a tener que hacer en lugar ¿verdad? de si hubiese escogido traer la hoja completa ahora bien solo para mostrarles como ejemplo yo voy a escoger cargar a Power BI la hoja completa así que voy a escoger la opción que dice datos matrícula para que me traiga toda la hoja a Power BI incluyendo los títulos de la ¿verdad? ese encabezado en la parte de arriba ahora bien para yo traer esos datos a Power BI yo tengo que marcar el checkbox que hay a la izquierda de la opción que yo quiero cargar y ustedes van entonces van a ver en la parte de abajo de esa ventana yo tengo dos opciones hay una opción que dice Load y una opción que dice Transform Data la recomendación mía es que siempre le den a donde dice Transform Data en lugar de darle Load ustedes van a utilizar Load solamente si ustedes están 100% seguro de que Power BI va a cargar los datos correctamente y que usted no le tiene que hacer absolutamente nada a los datos vamos no hay ningún problema si lo hace porque vamos a ver cómo trabajarlo si usted le da Load pero nuevamente la idea es darle a donde dice Transform Data para que Power BI nos lleve directamente a trabajar con los datos siempre mi recomendación es que siempre le den una mirada a los datos antes de comenzar a trabajar con ellos para asegurarse de que Power BI los trabajó correctamente y que no haya nada adicional que usted le tenga que hacer a los datos así que en este caso yo le voy a dar a donde dice Transform Data y eso me va a llevar a esta ventana en Power BI y si nosotros vemos en la parte superior esta ventana es la ventana que ya yo les había mostrado previamente que se llama el Power Query Editor y antes de entrar acá a esta ventana voy a regresar a la presentación para asegurarme de que no se me vaya quedando nada estamos aquí y les digo que sin embargo lo recomendable es utilizar el botón Transform Data para comenzar el proceso de limpieza y transformación de los datos antes de trabajar con la visualización y eso es lo que estábamos viendo aquí muy bien con esto ya vieron básicamente cómo nosotros trabajamos para cargar datos de herramientas la parte de cargar los datos es algo relativamente sencillo tiene unos ciertos detallitos pero a grandes rasgos pues básicamente sería eso antes de pasar a la parte de transformar datos quiero hacer otro ejercicio en este caso a aquellas personas que están siguiendo lo que yo estoy haciendo acá en la pantalla les voy a pedir que no hagan esto lo voy a hacer solo para demostrar otro ejemplo no necesariamente para que ustedes lo hagan voy a ir nuevamente en este caso voy a regresar a la pantalla principal de Power BI voy a ir nuevamente a donde dice Get Data y voy a hacer un ejemplo rápido de cómo traer un archivo en este caso va a ser un archivo de texto en lugar de un archivo de Excel el archivo de texto que voy a traer ok este es el archivo de texto que voy a traer para trabajar en este caso el archivo vamos a trabajar con estos datos un poquito más adelante pero quiero que vean que es un archivo de texto y que es un archivo de texto que está separado por comas solo para que vean otro formato cómo se trae a Power BI en este caso les voy a decir que es un archivo de texto le voy a dar Connect ese archivo de texto ustedes lo tienen dentro de la carpeta que dice ejemplo investigaciones docentes así que voy a entrar a esa carpeta y dentro de esa carpeta hay un archivo que dice ejemplo archivo CSV le voy a decir Open y noten que la ventana se ve bastante parecida pero en realidad hay ciertas cositas adicionales en la parte superior pues le permiten a uno escoger el formato del archivo si es que Power BI no necesariamente puede detectar el formato del archivo de texto pues aquí nosotros se lo podemos indicar lo segundo es que me permite escoger cuál es el delimitador como vieron este es un archivo que los valores están separados por comas y como esa es la opción default pues ya él lo tiene aquí él detectó que está separado por comas y ese es el delimitador que él escogió para separar los datos que están en el archivo y luego él me está preguntando cuántas filas él va a utilizar para detectar el tipo de datos y con eso vamos a trabajar un poquito más adelante pero nada simplemente es para hacer ese tipo de cosas y como pueden ver es algo bien sencillo y nuevamente nosotros podemos darle por ejemplo a transform data y eso nuevamente me lleva automáticamente para trabajar con los datos pero ven el proceso es bastante similar en este caso no voy a utilizar esto era simplemente para que ustedes vieran cómo se carga un archivo diferente a Power BI Igor Ruiz pregunta ¿Power BI reconoce automáticamente el delimitador o hay que modificarlo si es necesario? generalmente Power BI trata de detectarlo si él lo logra detectar pues él lo va a poner allí por default si no pues usted mismo puede darle al drop down y escoger el delimitador que él utiliza no es algo como que muy complicado de hacer pero simplemente ¿verdad? es chévere que lo vean para que tengan en mente de que no tiene que estar limitado a comas sino que él tiene ¿verdad? si el archivo que usted tiene está delimitado por otro carácter como a veces es común pues sí pueden utilizar otros caracteres para delimitar sus archivos muy bien regresamos otra vez a nuestro ejemplo de Excel voy a traer nuevamente el archivo que estábamos trabajando y nuevamente voy a traer la hoja completa que dice datos de matrícula y le voy a decir transform estamos aquí nuevamente regresamos a la presentación bien pues entonces ya vimos cómo cargar datos a la herramienta tenemos datos cargados ahora entonces pasamos a la segunda etapa del workflow que es transformar los datos y les tengo que decir que esta tal vez es de las etapas más importantes y tal vez es lo más complejo que nosotros vamos a trabajar con la herramienta la herramienta ofrece opciones de realizar transformaciones desde a cosas bien sencillas hasta realizar cosas mucho más complejas y vamos a ver cómo trabajar con muy bien luego de cargar datos a Power BI podemos comenzar a transformar los datos el proceso de transformación incluye tareas como limpiar los datos que eso incluye identificar corregir y o eliminar datos con valores ausentes con valores inválidos o con valores erróneos ajustar los tipos de datos de los campos y los títulos de las columnas e inclusive filtrar los datos en otras palabras excluir datos que nosotros no queremos en nuestro análisis además de limpiar los datos pues el proceso también incluye convertir valores y computar nuevos valores si fuese necesario e inclusive nosotros podemos integrar múltiples fuentes de datos entre sí y nuevamente esta parte de integrar datos entre sí pues se pudiera ver en un taller más avanzado porque cae fuera del alcance de lo que vamos a cubrir en este taller estas tareas de transformación se realizan a través del Power Query Editor y eso es lo que estamos viendo aquí realmente ¿verdad? nosotros tenemos varias maneras para acceder al Power Query Editor en Power BI cuando nosotros identificamos ¿verdad? similar a lo que ya nosotros vimos cuando nosotros identificamos los datos que vamos a agregar a Power BI cuando nosotros le damos clic al botón que dice Transform Data automáticamente Power BI nos lleva al Power Query Editor para comenzar ese proceso de limpieza y de transformación de los datos pero no es la única forma en cualquier momento en el que nosotros estemos en la ventana principal de Power BI ustedes van a ver que tenemos un botón en el Ribbon que dice Transform Data cuando nosotros le damos clic a ese botón que se encuentra en la pestaña de Home eso nos va a llevar inmediatamente al Power Query Editor así de cualquiera de la en cualquier momento nosotros podemos regresar al Power Query Editor y con eso en mente les voy a indicar ¿verdad? que a pesar de que en el Workflow yo lo estoy poniendo como algo lineal que va paso a paso la realidad es que esto pudiera ser un ciclo que ¿verdad? nosotros podamos estar transformando datos y nos damos cuenta de que tenemos que cargar otros datos adicionales o inclusive muchas veces y esto es muy común nosotros ya estamos trabajando con visualizaciones y nos damos cuenta que nos falta un dato porque un dato que queremos en una visualización no está de la manera en que nosotros queremos y pues nada no sucede nada nosotros en cualquier momento podemos regresar al paso anterior para continuar trabajando con los datos y después regresar otra vez a las visualizaciones para continuar trabajando así que en realidad a pesar de que esto es como que una línea ¿verdad? un proceso que se ve lineal en realidad es como un ciclo que uno puede ir hacia atrás y hacia adelante muy bien ¿qué es entonces el Power Query Editor? bueno pues el Power Query Editor nos permite trabajar con los datos que vamos a cargar a Power BI para completar su limpieza y transformación la ventana consiste de varias partes en la parte superior nosotros tenemos lo que se conoce como el Ribbon que es donde tenemos las diferentes pestañas y los diferentes botones a la izquierda nosotros tenemos lo que se conocen como los Queries a la derecha nosotros tenemos lo que se conoce como Query Settings y en el medio nosotros tenemos un área que se conoce como el Data Preview que nos muestra un avance de los datos que nosotros tenemos en el Query que tenemos seleccionado a la izquierda básicamente ¿verdad? así es como luce esta ventana ahora vamos entonces a irnos básicamente por un tour a través de la ventana vamos a ir ¿verdad? a través de las diferentes pestañas para tener una idea más o menos de las cosas que se encuentran dentro de cada una de ellas en la primera pestaña del Power Query Editor nosotros tenemos diferentes opciones para cargar más datos así que desde aquí nosotros podemos traer volver a volver a cargar datos a la herramienta tenemos transformaciones para trabajar con filas y columnas tenemos ciertas transformaciones que se utilizan muy comúnmente así que las tenemos disponibles en esa primera pestaña de Home para no tener que buscarlas en ningún otro lugar tenemos opciones para integrar queries entre sí y finalmente tenemos unas opciones para añadirle componentes de inteligencia artificial o más que nada componentes de analítica a nuestro análisis de datos esta opción le tengo que ser bien sincero esta opción yo no la he utilizado como que en realidad básicamente no la he utilizado pero si a usted le interesa hacer por ejemplo lo que se conoce como text analytics que eso es cuando usted quiera analizar el texto que escribe una persona para indicarle por ejemplo para indicarle si el texto que la persona que tenemos ahí representa un sentimiento positivo o negativo esto se utiliza mucho por ejemplo en encuestas si usted le está pidiendo la opinión a una persona y usted quiere saber si es una opinión positiva o una opinión negativa pues ese tipo de cosas se realizan a través de lo que se conoce como text analytics análisis de visión pues tiene que ver con reconocimiento de imágenes y en la parte de Azure Azure Machine Learning pues tengo que decir que no lo he utilizado pero eso tiene que ver con la creación de modelos de aprendizaje automatizado muy bien y eso es básicamente lo que tenemos en esa primera pestaña de home pasando a la segunda pestaña la pestaña se conoce como transform y en esta pestaña nosotros tenemos diferentes transformaciones en esta pestaña y aquí esto es clave para poder saber cuándo utilizar esta pestaña la pestaña de transformaciones tienen esas transformaciones que tenemos en esa pestaña tienen efecto directamente en la misma columna en la que nosotros vamos a efectuar la transformación así que si nosotros estamos transformando una columna a X y la estamos cambiando el resultado de esa transformación se va a dar dentro de esa misma columna así que lo que estamos haciendo básicamente es reemplazando los datos que tienen en esa columna por los datos transformados eso es a diferencia de la próxima pestaña que la próxima pestaña se llama add column en la próxima pestaña las transformaciones el resultado de la transformación se va a ubicar en una columna nueva que vamos a añadir la columna original va a quedar intacta esa es la diferencia principal entre estas dos pestañas van a ver que hay transformaciones que se encuentran en ambas pestañas la diferencia es esa si la transformación el resultado va a ser dentro de la misma pestaña o si el resultado va a ser la creación de una columna nueva con la transformación bien continuando con la pestaña de transform pues tenemos transformaciones para trabajar con la tabla completa transformaciones que funcionan en las columnas en general transformaciones que tienen que ver con columnas que son tipo texto transformaciones que son con columnas que son tipo número o tipo numérico y transformaciones para columnas que son tipo fecha y hora y aquí tengo que pararme un momentito para hablar sobre los tipos de datos cuando nosotros trabajamos datos en los sistemas de información generalmente los datos suelen ser de un tipo en particular los datos que son tipo texto se consideran datos alfanuméricos y pues pueden incluir letras palabras símbolos y o números pero se consideran un texto eso es diferente a los datos que son numéricos porque los datos que son numéricos deben incluir solamente números y generalmente con los datos numéricos nosotros queremos hacer cómputos matemáticos además de eso pues tenemos datos que son fecha y hora y los cómputos que nosotros solemos hacer con esos tipos de datos pues son diferentes pero sí solemos hacer cómputos hay veces que queremos ver si tenemos una fecha queremos ver cuál es esa fecha si le añadimos cinco días si le añadimos una semana si le añadimos tres meses cuál sería el día y así por el estilo pues ese tipo de de transformaciones se suelen dar cuando los campos son tipo fecha y hora muy bien esos son los diferentes tipos de transformación que tenemos en esta pestaña en la próxima pestaña que es la pestaña de add column pues ahí nosotros tenemos nuevamente transformaciones que van a resultar en añadir una columna nueva a los datos que estoy trabajando las primeras opciones que tenemos son diferentes opciones para añadir columnas a mis datos tenemos transformaciones para crear columnas basadas en campos tipo texto crear columnas basadas en campos tipo números ¿verdad? datos numéricos y crear columnas basadas en fechas y horas y además pues nos permite crear columnas basadas en los mismos tipos de análisis que ya vimos ¿verdad? Text Analytics Vision y Azure Machine Learning si pasamos a la próxima pestaña la próxima pestaña es View y en View tenemos diferentes opciones de cómo nosotros vemos la ventana como tal las opciones más importantes que yo creo que ustedes pudieran interesarle en esta pestaña pues son estas opciones que tenemos aquí del Data Preview y en esas opciones del Data Preview nosotros podemos habilitar diferentes opciones que suelen ser relativamente útiles cuando nosotros estamos trabajando con los datos en particular tenemos esta opción que se llama Column Quality y cuando nosotros prendemos esta opción en el Preview de los datos se nos habilita este espacio debajo de cada columna y en ese espacio nosotros podemos ver a simple vista cuántos de los valores en esa columna son válidos cuántos hay que son que hay algún error con el dato y cuántos están vacíos y eso nos deja saber rápidamente el estado de esa columna así que esa opción yo la suelo encontrar particularmente útil así que me gusta tenerla siempre prendida generalmente no viene prendida por aquí fuerte así que si a usted le interesa verlo usted puede ir allí a Glace View y puede prender esa opción para poderla verlo pasando al próximo a la próxima pestaña podrán ver que brinqué la pestaña de Tools en Tools son unas opciones que son avanzadas que en realidad pues ustedes no van a utilizar por lo pronto así que pues la brinqué y vamos entonces a la última pestaña que es la pestaña de Help en la pestaña de Help pues ustedes tienen ciertos recursos para obtener ayuda con la herramienta de Power BI inclusive esos recursos incluyen adiestramientos en línea que son autodirigidos que usted mismo se conecta a adiestramientos y va siguiendo paso a paso las instrucciones que se le van dando son como una serie de ejercicios y también tiene pues videos educativos porque algo que tiene interesante y yo creo que es una de las cosas que ha logrado que esta herramienta tenga el éxito que ha tenido en el mercado es que Microsoft ha logrado que Power BI tenga una comunidad activa de usuarios y pues ellos tienen canal de YouTube ellos tienen foros etcétera que los usuarios se pueden conectar para ayudarse entre sí y para diferentes cosas para comunicarse y ese tipo de cosas y pues cuando uno le da clic por ejemplo voy a ir a Power BI voy a ir a la pestaña de Help y voy a ir a donde dice Training Videos para que ustedes vean qué tipo de cosas tienen allí y cuando ustedes le dan clic a Training Videos ustedes van a ver esto que están viendo aquí en mi pantalla es el canal oficial de Power BI en YouTube y ustedes van a ver por ejemplo esta serie de videos que tienen en la parte de arriba y esto es otra cosa que les quiero mencionar otra cosa que tiene Power BI es que ellos actualizan la herramienta todo el tiempo y todos los meses ellos sacan una versión nueva de la herramienta esa versión nueva puede que traiga nuevos features o puede que traiga arreglos de problemas que se han encontrado en la box que se han encontrado con la herramienta etcétera etcétera pues todos los meses ellos lanzan suelen o casi todos los meses ellos suelen lanzar una versión nueva de la herramienta eso es otra cosa que hace que Power BI sea vamos a decir entre comillas una herramienta viva que es que todo el tiempo la tienen en desarrollo y estos videos que ustedes ven aquí arriba básicamente cubren cuáles son esos features nuevos o esos arreglos que se le hacen en la herramienta cada vez que lanzan una versión nueva de la herramienta como pueden ver si ustedes quieren saber qué de nuevo tiene el update que sacaron en diciembre de 2023 pues lo tienen aquí disponible y les indica más o menos les da un preview y hasta cómo utilizar esos features nuevos que va trayendo la herramienta poco a poco o inclusive porque ha pasado cuando la herramienta cambia cómo funcionan ciertas cosas porque ahora el concepto lo organizaron de una manera diferente cambiaron dónde están los botones ese tipo de cosas pues ese tipo de cosas ustedes la pueden encontrar en estos videos ¿verdad? que les dice mes tras mes cómo va cambiando la herramienta así que nuevamente algo como que súper interesante que ustedes tienen aquí disponible de las cosas que hace que esta herramienta sea particularmente chévere y que ha tenido mucha acogida en el mercado ok regresando a la presentación muy bien ok pues vamos entonces a ver un poquito cómo es que funciona esta herramienta del Power Query Editor como les dije a mano izquierda nosotros tenemos esta área de la ventana que se llaman queries y en Power BI un query representa una tabla con datos cada vez que nosotros cargamos datos a Power BI ¿verdad? que nos conectamos a una fuente nueva de datos básicamente Power BI va a crear un nuevo query con los datos que estamos cargando cuando nosotros seleccionamos un query aquí a la izquierda podemos revisar y trabajar con una muestra de datos que contiene ese query y lo vamos a ver en la parte central de la ventana así que si yo regreso otra vez a la herramienta este query que nosotros tenemos aquí que dice datos matrícula ahora mismo yo estoy viendo lo que tiene ese query en la parte central de la ventana que es el data previo y como pueden ver pues yo le tengo prendida la opción de Column Quality si voy a View y yo quito la marca van a ver así es tal vez como ustedes lo ven inicialmente pero si ustedes quisieran prenderla pues tienen la opción ahí ahora bien el medio del asunto y de esta ventana en particular cada query en Power BI tiene su propia área que se llama query settings que corresponde ¿verdad? a cada query en particular en esa área de query settings nosotros podemos entre otras cosas cambiarle el nombre al query y no solo eso sino que query settings nos permite trabajar con las transformaciones que nosotros vamos a realizar a los datos del query correspondiente y vamos a mirar esta parte porque esta parte es súper importante a medida que nosotros trabajamos los datos en un query Power Query Editor va a ir construyendo una lista de todos los cambios y de todas las transformaciones que nosotros le aplicamos a los datos y esa lista de transformaciones él la va añadiendo en esta área de la ventana que se dice que se llama applied steps la idea de esto es que cada vez que actualicemos los datos en nuestro informe Power BI repetirá paso a paso las mismas transformaciones en el mismo orden a los datos que nosotros actualicemos y esta es una de las cosas que hace que Power BI sea particularmente vamos a llamarle poderoso así que una de las cosas que nosotros que todos tenemos que ir aprendiendo cuando trabajamos con Power BI es que nosotros estamos trabajando con datos para hacer un informe en particular pero nosotros tenemos que tener en mente y esto pues muy probablemente ustedes se han topado si han trabajado en alguna organización se han topado con esto es que ustedes pueden hacer un análisis fantástico y pues fantástico hicieron el análisis pero en algún momento le van a decir ah pues vamos a hacer eso nuevamente el mes que viene o con los datos del próximo semestre o con los datos del próximo año y pues la idea de como uno trabaja en Power BI es que uno pase el trabajo una vez y después que uno pasa ese trabajo una vez si uno quiere volver a hacer esto o lo que tenga que hacer es simplemente colocar los datos actualizados en el lugar en donde se espera que estén y simplemente al Power BI darle refresh y que Power BI haga todos los cambios nuevamente Sara Rosario pregunta si es como el syntax de SPSS tengo que decir que lamentablemente no he utilizado SPSS así que no puedo necesariamente decir exactamente si es igual bueno pues si es así que SPSS va guardando los pasos pues esto sería algo muy similar él va guardando todos los pasos que uno va haciendo para que cuando uno actualice los datos no tener que volver a crear las transformaciones simplemente él ya es como si fuera un play uno le da play y él vuelve otra vez y hace todo exactamente igual y me da entonces los datos actualizados muy bien perfecto pues esa es la idea de esto y esa es una de las cosas que son importantes tener en mente cuando nosotros trabajamos con Power BI nosotros tenemos que trabajar las transformaciones de manera tal que cuando yo vaya creando esa serie de pasos que esos pasos funcionen no importa que los datos sean ¿verdad? se actualicen o no sino que ¿verdad? que funcionen como que cada vez que se actualicen los datos pero nada lo vamos a ver lo vamos a ver tal vez ¿verdad? diciéndoles un poquito más complicado pero esa es como que la idea ok en esta sección de Applied Steps cada línea representa una transformación el botón que parece un engrane ¿verdad? que es como que un little como que este cog que hay ahí pues le podemos dar clic para revisar o cambiar los detalles de una transformación así que si yo quiero revisar qué fue lo que yo hice en ese paso yo le puedo dar clic ahí y él me va a mostrar ¿verdad? las diferentes opciones que yo escogí para realizar esa transformación en particular inclusive lo puedo cambiar si es que ese es el interés además de eso la X que aparece a mano izquierda de cada paso pues es para uno eliminar un paso o transformación de igual manera si usted le hace right click sobre cualquier paso usted puede ver más opciones que usted puede hacer con cada paso inclusive usted puede cambiar el nombre del paso y hago hincapié en cambiar el nombre del paso porque probablemente va a llegar el punto cuando usted está trabajando con Power BI que usted haga tantos pasos que después usted no sepa exactamente qué es lo que se hace dentro de cada uno de ellos porque comienza a ser una lista bien larga pues la idea de ponerle un nombre es que se le haga a usted mucho más fácil saber qué es lo que usted está haciendo en cada uno de esos pasos de manera que lo puede identificar rápidamente porque él le pone un nombre que es genérico más o menos la opción que uno está escogiendo además de eso uno puede escoger un paso y lo puede arrastrar para cambiar los pasos dentro de cambiar el orden de los pasos dentro de esa sección y aquí tenemos un ejemplo ¿verdad? esto es un ejemplo y es un ejemplo real de un informe que yo tengo en Power BI en donde yo tengo una cantidad de pasos que yo hice y pues para yo no perderle el track de las diferentes transformaciones que yo voy haciendo en cada uno de estos pasos pues yo fui y le puse nombre a cada uno de los pasos para yo tener una idea de lo que estoy haciendo en cada uno de ellos para poder identificar ahora bien a medida que nosotros vamos trabajando cambios o transformaciones ustedes van a ver que se va a ir creando una cadena de pasos en esta sección de Applied Steps debemos tener cuidado cuando nosotros vamos a cambiar pasos de orden o cuando nosotros vamos a eliminar pasos en la cadena porque en ocasiones nosotros tenemos una serie de pasos que dependen de pasos previos así que si nosotros hacemos cambios a ese paso previo cuando lleguen esos pasos que dependen de ese paso puede que tengan problemas y les doy un ejemplo bien sencillo digamos que nosotros en un punto añadimos una columna a nuestro dato y más adelante nosotros le hacemos una transformación a esa columna pero luego entonces por alguna razón nosotros vamos al paso en el que añadimos la columna originalmente y eliminamos ese paso bueno pues obviamente cuando lleguemos al paso otra vez en donde se espera que esa columna exista si esa columna no existe pues nos va a dar un mensaje de error y podemos hacer un ejemplo para que después lo veamos claramente pero tenemos que tener muy en cuenta el orden de los pasos y qué pasos dependen de qué otros pasos cuando estamos trabajando con esto para asegurarnos de no ocasionar algún problema si en algún momento ustedes ven que en la herramienta le está un error pues lo que hay que hacer obviamente es leer con cuidado qué es lo que dice el error para entender qué fue lo que pasó y tratar entonces de remediarlo de alguna forma así que también puede ocurrir ¿verdad? nuevamente si cambiamos el orden de pasos en donde pues tenemos pasos que dependen unos de otros si los cambiamos de orden en un orden que no hace sentido pues de igual manera nos puede dar algún error muy bien vamos entonces a ver unas transformaciones que son de las cosas más básicas que nosotros podemos hacer tenemos el cambiar los títulos de las columnas y cambiar el orden de las columnas estas son ¿verdad? de las cosas más básicas bien fácil para cambiar el título de una columna si usted le da doble clic sobre el título de la columna pues puede cambiarlo y si quiere cambiar el orden pues usted hace clic sobre el título de la columna y la puede arrastrar hacia la derecha y a la izquierda y eso pues cambia el orden de esa columna así que vamos a ver eso rápidamente estamos ¿verdad? regreso nuevamente al Power Query Editor quiero que noten lo siguiente ¿verdad? nosotros nos trajimos los datos de nuestra hoja de trabajo de Excel y lo trajimos a Power BI y Power BI abrió el Power Query Editor y estamos viendo los datos que acabamos de traer si ustedes recuerdan en la hoja de trabajo la primera fila lo que decía era Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedra y Power BI por default él está escogiendo esa primera fila como los títulos de la columna así que tenemos una primera columna que dice Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedra y después de eso todas las demás columnas pues dicen columna 2 columna 3 columna 4 5 y así por el estilo si yo quisiera cambiar el título de una de estas columnas pues yo si hago double click sobre el título de la columna pues él me permite cambiar el título y pues yo lo puedo cambiar y le doy Enter y él coge el nuevo cambio entonces entonces noten lo siguiente tan pronto yo hice ese cambio ¿qué sucedió en la ventana de Applied Steps? en la ventana de Applied Steps se añadió un paso que se llama Renamed Columns así que nuevamente cada cambio que nosotros hagamos tiene un efecto y se va a ir guardando en esa sección de Applied Steps si yo quisiera cambiar el orden de esta columna yo puedo por ejemplo la agarro por el título yo puedo moverla hacia la derecha o hacia la izquierda y la suelto en donde la quiero y noten que en la sección de Applied Steps se añadió un paso nuevo que dice Reordered Columns y así es como esto va trabajando poco a poco ahora bien una cosa que tiene el Power Creator que es súper chévere y súper útil es que él me presenta cómo estaban los datos en cada paso así que si yo quisiera ir hacia atrás en ese historial de transformaciones que yo he hecho yo puedo hacer clic por ejemplo si yo regreso al paso que dice Change Type pues tengo los datos como los tenía originalmente ven que la columna 12 se sigue ahora llamando Column 2 y vuelve a estar en el lugar en donde estaba si yo quiero ver entonces la próxima transformación que yo hice yo puedo hacerle clic y noten que esta transformación que fue en la que yo le cambié el nombre a la columna tan pronto yo le hago clic pues puedo ver el resultado que es entonces que la columna ahora se llama Columnados y si hago clic en el último noten que entonces ahora tengo los datos como quedaron al final que es que la columna 2 está al principio del archivo muy bien pues esas transformaciones las hice solamente para que tuvieran una idea así que las voy a eliminar voy a eliminar la transformación de reordenar la columna así que le voy a dar clic a la X que está a la izquierda de la transformación y eso elimina la transformación y de igual manera voy a hacerle clic a la transformación que dice Rename Columns y ya la elimina y nuevamente regresé a los datos como los tenía cuando los cargué a Power BI sigo teniendo los datos de igual forma ok vamos entonces nuevamente a regresar a la presentación ok antes de llegar a esto vamos a hablar de otras transformaciones que podemos hacer en Power BI que también son ¿verdad? comunes para hacer voy a ir a la pestaña de Home y en la pestaña de Home si ustedes recuerdan nosotros tenemos aquí las diferentes transformaciones que son comunes cuando las vamos a trabajar en Power BI cuando estamos trabajando datos y aquí tenemos que hablar un poco sobre cómo Power BI espera que los datos estén en la herramienta bueno si nosotros vemos los datos recuerden que en la parte de arriba nosotros tenemos ciertas filas que en el archivo de Excel las estamos utilizando para poner encabezados en nuestro informe correcto en la parte de arriba teníamos Universidad de Puerto Rico luego teníamos el título ¿verdad? un título que decía estudiantes matriculados en la facultad de administración de empresas para los semestres académicos etcétera luego de eso tenemos una línea que dice datos ficticios para propósitos de registro y luego entonces que tenemos los títulos de las columnas bueno pues vamos entonces a hacer varias transformaciones para que los títulos de las columnas queden en donde tengan que estar además nosotros no necesitamos los títulos que nosotros tenemos en los encabezados arriba porque nosotros no vamos a hacer nada con ellos y Power BI en realidad pues no no los puedo utilizar así que lo primero que nosotros vamos a hacer es eliminar esas filas que se encuentran en la parte de arriba del archivo y para eso nosotros tenemos aquí unas opciones que dentro de un grupito que dice Reduce Rows y si yo quiero eliminar filas pues yo le puedo decir en donde dice Remove Rows y aquí yo tengo diferentes alternativas de qué filas yo quiero eliminar y para las personas que no lo sepan las filas son los grupos horizontales de datos en la tabla y las columnas pues son los grupos verticales de datos en una tabla tenemos opciones para trabajar con las columnas ok tenemos opciones para trabajar con columnas y tenemos opciones para trabajar con filas como lo que queremos es eliminar las filas que están en la parte de arriba del archivo pues yo le voy a decir Remove Rows y aquí yo tengo diferentes opciones de las filas que yo quiero eliminar yo puedo eliminar filas con errores filas que tengan algún dato en blanco filas que tengan datos duplicados y ese tipo de cosas en este caso yo quiero eliminar filas del tope del archivo así que yo le voy a decir Remove Top Rows y él entonces me va a preguntar cuántas filas del tope del archivo tú quieres eliminar y en este caso nosotros tenemos la fila de arriba la una voy a abrir nuevamente el Excel para que lo podamos ver bien estoy abriendo el que no hay ok muy bien aquí tenemos rápidamente podemos ver tenemos una dos tres cuatro cinco seis y hay siete filas de la parte de arriba del archivo que nosotros queremos eliminar así que yo le voy a decir que yo quiero eliminar esas siete filas de la parte de arriba del archivo Noel Camacho me indica que está teniendo problemas con la conexión si le pueden permitir la entrada nuevamente si alguien del CEA pudiera ayudar con eso gracias muy bien regresando acá nuevamente le estoy diciendo que quiero eliminar esas primeras siete filas del archivo así que le voy a dar ok aquí pasó algo aquí pasó como que algo bien interesante ok noten que él continúa con la fila de arriba de Universidad de Puerto Rico en la parte de arriba y esto es parte de lo que yo quería que ustedes vieran regresando al paso anterior esa primera fila del archivo ya Power BI ya Power BI la había tomado como los títulos de columnas y eso es una transformación que uno hace en Power BI generalmente cuando ustedes traen datos de Excel a Power BI Power BI a unas ciertas transformaciones básicas que siempre hace por default por eso cuando nosotros traemos a Power BI datos de Excel cuando lo vieron en el ejemplo ya aquí habían varios varias transformaciones creadas esto no estaba vacío y pues Power BI había hecho ciertas cosas y entre esas cosas que Power BI había hecho había una que se llama Promoted Headers Promoted Headers es una transformación que hace Power BI en donde él convierte la primera fila que hay en el archivo la convierte en los títulos de columna por eso esa fila que dice Universidad de Puerto Rico está como el título de esa columna porque ya Power BI había creado esa transformación en el archivo así que lo que voy a hacer es lo siguiente para que no se vayan a confundir voy a eliminar el paso de remover los top rows que fue el último paso que hice lo voy a eliminar y nuevamente aquí tengo los datos como Power BI los cargó a la herramienta ahora bien antes de eliminar esas siete filas de la parte de arriba que yo voy a hacer yo voy a eliminar el paso de Promoted Headers porque yo no quiero que esa fila sea los títulos de columna así que lo voy a eliminar noten que como estoy eliminando un paso él me dice ¿estás seguro que quieres eliminar este paso? si eliminas este paso puede que se afecten pasos subsiguientes que dependan de esto en este caso yo sé que los pasos que vienen más adelante no van a necesariamente depender de eso así que pues vamos a eliminarlo a ver qué sucede ok me dio un mensaje de error ¿por qué me dio un mensaje de error? al yo eliminar ese paso el paso subsiguiente dependía de que las columnas tuvieran un nombre en particular obviamente como leía las columnas no se llaman igual porque yo eliminé el paso que nombraba esas columnas de esa forma pues el paso subsiguiente me dará me va a dar error pero nada simplemente podemos eliminar este paso y lo podemos entonces revisar más adelante así que vamos a dejarlo aquí en donde dice Navigation ahora mismo los datos están como estaban en la hoja la primera ahora sí tenemos las filas todas las que estaban en la parte de arriba así que si yo ahora elimino esas primeras siete filas deberían quedar como nosotros esperamos así que le voy a decir Remove Top Rows siete muy bien y ahora sí quedamos con que la primera fila son los títulos de las columnas que tenía el archivo Excel así que ahora nosotros queremos que esos títulos que están en la primera fila pasen a ser los títulos de las columnas para eso hay una transformación que dice Use First Row as Headers y la tenemos aquí Use First Row as Headers y si le damos clic noten que lo que hace es que esa primera fila las convierte en los títulos de las columnas muy bien ahora sí tenemos los datos como queremos no tenemos esos títulos que en realidad no vamos a utilizar y ahora las columnas tienen los nombres que tenían en el archivo de Excel hasta aquí alguna duda o pregunta bueno pues viendo lo que tenemos aquí vamos entonces a trabajar un poquito con los títulos de las columnas ponerle unos nombres que sean tenemos que pensar que estos títulos se van a utilizar en las visuales que nosotros vamos a crear así que pues no necesariamente queremos que se llamen como aparecen aquí aparecen como probablemente este es el nombre que tenían en los sistemas de donde vienen los datos y pues Power BI nos permite darle unos nombres como que más significativos así que nada simplemente voy a ir renombrando las columnas pues estoy utilizando espacios en blanco estoy utilizando acentos mayúsculas minúsculas porque nuevamente le voy a nombrar lo más cercano a lo que yo pueda de como yo quiero que se llamen en las visualizaciones al primero le llamé sesión académica a este pues le estoy poniendo sesión académica abreviada porque es como un poquito más corta a este pues simplemente le voy a poner semestre nivel general nivel especial específico facultad aquí le estoy llamando concentración siglas para diferenciarlo de cuando es la concentración completa que le voy a llamar simplemente concentración a este le voy a llamar ID estudiante cantidad de cursos cantidad de créditos y GPA del semestre muy bien ya con eso ¿verdad? nombramos como que todas las columnas le dimos un nombre más adecuado y noten lo siguiente se creó un paso de renamed columns en lugar de crearse un paso ¿verdad? por cada nombre que nosotros cambiamos Power BI tiene la capacidad de agrupar ciertas transformaciones y esto depende si las transformaciones se dan una detrás de la otra hay ciertas transformaciones que las puede agrupar todas en un solo paso eso no siempre pasa eso depende de la transformación y nuevamente depende si esas transformaciones se están dando una detrás de la en este caso el renombrar las columnas si yo lo hago uno detrás del otro pues el si las puede agrupar todas esos renombres los puede agrupar en un solo paso y pues eso fue lo que ocurrió aquí muy bien lo otro que a mí me gusta entonces hacer cuando traigo datos a Power BI es revisar el tipo de datos que Power BI le asigna a cada columna como les mencioné ¿verdad? cada columna cuando nosotros trabajamos con sistemas de información cada columna suele tener un tipo que identifica el tipo de datos que contiene y los tipos principales pues ya vimos están columnas de texto columnas numéricas y columnas que son tipo fech y horas además de eso hay otro tipo de columnas pero no necesariamente vamos a entrar en ellas porque no son comúnmente utilizadas para este tipo de análisis y ¿cómo entonces yo reviso esto en Power BI? bueno pues ustedes van a notar que a mano izquierda de cada título de columna hay un pequeño icono ese icono identifica qué tipo de dato es que Power BI le asignó a la columna Power BI utiliza una cantidad de columnas en particular en el archivo de datos y dependiendo de los datos que él ve en esa columna él le asigna el dato que él entiende que lleva pero siempre es bueno revisar para asegurarnos de que él está asignando el dato correcto y vamos a ver varios ejemplos en este caso sesión académica noten que el iconito que tiene a mano izquierda dice ABC ese iconito que dice ABC significa que le estamos dando un tipo texto a esta columna y en efecto esta es una columna que es tipo texto porque tiene las datos numéricos y de texto todo mezclado así que pues es tipo texto si nosotros le damos clic noten que estos son los diferentes tipos de datos que nosotros podemos utilizar en Power BI estos primeros de arriba son datos numéricos luego entonces tenemos datos que son fechas y horas el dato que es tipo texto un dato que es binario en otras palabras se utiliza cuando son datos ciertos y falsos y este que es binary que es cuando son datos que no tienen un formato en particular esto no necesariamente ustedes lo van a utilizar pero se se lo utiliza cuando son por ejemplo cuando la tabla tiene archivos o cosas que no son necesariamente un dato un dato vamos a llamarle clásico sino que es que son como que cosas más complicadas como fotos archivos etc para eso es binary así que en este caso nuevamente la sesión académica es tipo texto así que vemos que tiene el iconito que dice ABC así que eso está bien igual con la sesión académica abreviada el semestre también es un dato tipo texto todo esto es dato tipo texto y con eso no hay ningún problema porque él lo reconoció correctamente ahora vamos aquí con el ID del estudiante el ID del estudiante tiene el iconito dice 123 eso significa un número entero si le damos clic noten que lo dice whole number número entero y en efecto el ID del estudiante es un número entero que identifica a cada estudiante de manera única pero ¿qué sucede? y aquí esto entra un poquito en lo que son los sistemas de información cuando nosotros trabajamos en sistemas de información a pesar de que los números que identifican ya sea personas estudiantes etcétera como por ejemplo el número de seguro social el número de estudiante a pesar de que es un número por ejemplo el número de estudiante a pesar de que el número de estudiante es un número nosotros no vamos a utilizar ese número y no lo queremos utilizar en ningún cómputo matemático nosotros no queremos sumar números de estudiantes no queremos multiplicar el número de estudiante por ninguna cantidad no queremos restar dividir etcétera por lo tanto ese tipo de datos que a pesar de que es un dato numérico nosotros no queremos hacer ningún cómputo matemático porque simplemente es un número que identifica en este caso un estudiante esos datos nosotros le asignamos tipo texto de esa manera nosotros nos aseguramos de que el dato se utilice correctamente en los diferentes sistemas inclusive pues en los informes si nosotros le asignamos a este dato tipo texto pues nosotros lo que vamos a poder hacer es que podamos por ejemplo contar estudiantes que eso es lo que nosotros queremos hacer nosotros no queremos sumar los números de estudiantes porque eso no tiene ningún sentido así que en este caso yo voy a escoger cambiar este dato de un número entero y lo voy a convertir a un dato tipo texto y noten el cambio que ya ocurrió ahora le puso ABC y vemos que los números los alineó en este caso a la izquierda porque los datos que son tipo texto por default los alinea a la izquierda versus los números que los alinea a la derecha así que ya este ya este campo no él no lo va a considerar un número para hacer cómputos matemáticos sino que simplemente va a ser un texto y noten a mano derecha pues que él añadió esa transformación como un cambio en el tipo de datos muy bien seguimos entonces cantidad de cursos tenemos que es 1, 2, 3 porque es un número entero y en efecto es un número entero cantidad de créditos dice 1, 2, 3 y aquí me gustaría detenerme para simplemente como punto de información vamos a decir yo diría que el 99% de los cursos en el recinto ¿verdad? la cantidad de créditos es un número entero pero existen excepciones son bien poquitas por eso son excepciones pero existen excepciones pueden haber cursos que tengan cantidad de créditos con puntos decimales por ejemplo 1.5 o .5 y así por el estilo en los datos que yo estoy trabajando no tenemos números decimales pero en este caso ¿verdad? como son tan pocos los cursos ¿qué puede ocurrir? digamos que en el archivo que nosotros estuviéramos trabajando las primeras 20.000 filas no tienen ¿verdad? cantidad de créditos con puntos decimales pero resulta que de las últimas filas que hay en el archivo hay estudiantes que tienen 12.5 créditos matriculados pues ¿qué va a ocurrir en Power BI? nuevamente Power BI si ustedes notan aquí abajo él dice que él está tomando las primeras mil filas para él tomar sus decisiones con respecto a lo que estamos viendo en el archivo así que tal vez él vio las primeras mil filas en el archivo y en las primeras mil filas no había puntos decimales así que él le asignó ¿verdad? él le asignó un número entero a esa fila pero resulta que más abajo sí tiene números decimales bueno pues aquí entonces viene la cuestión de que uno tiene que conocer bien los datos para uno entonces poder trabajarlos en Power BI de una manera más correcta posible así que tal vez Power BI ve que en esa fila no hay datos decimales y le puso un número entero pero si nosotros sabemos que más adelante si tienen números decimales pues entonces la responsabilidad de nosotros venir aquí y cambiarlo de número entero y ponerle que es un número decimal que en este caso el número decimal el iconito dice 1.2 y eso me deja saber que entonces lo que estoy viendo ahí es un número decimal así que nuevamente estos son estos detallitos que pues pueden ocasionarle a uno problemas más adelante y es bueno pues uno siempre tenerlo en mente en este caso lo voy a dejar como punto decimal a pesar de que los datos con los que estamos trabajando pues no tiene decimales pero nada simplemente para tenerlo ahí y tenerlo en mente finalmente el último campo que dice GPA del semestre que dice 1.2 pues le asignó obviamente punto decimal y eso pues está correcto así que con eso no hay ningún problema porque vemos que tenemos números decimales en el promedio general del semestre y con esto vimos estas transformaciones sencillitas que podemos trabajar para transformar los datos en la herramienta ahora bien vamos a regresar otra vez a la presentación para asegurarnos de que no se nos queda nada ok dependiendo de la fuente de datos Power BI le asignó un tipo de datos a cada columna ya lo vimos ok tengo una pregunta desde el mapadilla cuando tengamos otro archivo en Excel del mismo tema ¿es posible unirlo? sí es correcto es posible unirlo y hay diferentes maneras de hacerlo tal vez en el en el próximo taller podemos hablar un poquito sobre ¿verdad? qué hacemos cuando tengamos múltiples archivos ¿verdad? porque nuevamente depende de esos múltiplos archivos depende de qué tipo de datos yo voy a tener en esos archivos pues yo voy yo voy a unirlos de diferentes formas si fuese por ejemplo un archivo que tiene el mismo formato ¿verdad? estos archivos tienen exactamente el mismo formato y lo que tienen son información de digamos diferentes semestres por poner un ejemplo uno es de este semestre otro es del semestre anterior y el próximo es del otro semestre bueno pues si fuese así yo sí los puedo todos unir en una misma tabla y eso se puede hacer para eso es que existen estas transformaciones que tenemos estas transformaciones que nosotros tenemos aquí en donde dice combine me permite unir diferentes tablas que tengan un mismo formato si son archivos que tienen datos diferentes y que yo quiero unirlas entre sí pues eso se hace de otra manera muy bien siempre es recomendable revisar el tipo de datos que se le asignó a cada una de las columnas y hacer los cambios necesarios el icono a la izquierda del título de cada columna representa un tipo de datos asignados eso ya lo vimos y para cambiar el tipo de datos hacemos clic sobre el icono y escogemos el nuevo tipo de datos de las opciones que tenemos disponibles bien la próxima transformación que vamos a ver es cuando nosotros queremos filtrar datos y aquí hay varios detalles si ustedes recuerdan los datos que nosotros tenemos aquí incluyen datos de veranos pero nosotros no tenemos todos entre los datos que nosotros tenemos en este Excel nosotros no tenemos todos los veranos solamente tenemos como uno o dos veranos y pues nosotros no queremos mostrar datos que estén incompletos así que nosotros podemos tomar la decisión de en esto que nosotros vamos a trabajar no incluir los veranos así que como nosotros hacemos eso es súper fácil yo puedo venir aquí por ejemplo donde está el semestre y yo puedo darle clic al drop down que aparece a mano derecha de la columna y él me trae una muestra de los datos y aquí me quiero detener esta lista que él trae noten que aquí dice que la lista puede que esté incompleta recuerde que él muestra toma en cuenta una muestra de los datos él no necesariamente está tomando en cuenta todos los datos que hay disponibles si yo quiero ver todos los datos que hay disponibles todos los valores que yo tengo disponibles en mi archivo pues para eso yo utilizo la opción que dice load more así que yo le digo load como yo sé que hay más semestres yo le digo load more le doy clic aquí y él entonces me busca todos los valores que hay en esa columna noten que yo tengo primer semestre segundo semestre y tengo verano y nuevamente si yo quiero quitar los veranos es tan fácil como yo quitarle la marca de cotejo y yo le doy ok y eso básicamente me va a asegurar de que mi conjunto de datos final con los que yo voy a visualizar datos no va a incluir los veranos así que esa es otra transformación que es bien fácil que nosotros podemos hacer y que es algo que comúnmente nosotros queremos hacer cuando estamos trabajando con los datos noten que obviamente pues eso creó una fila en applied steps que dice filtered rows bien antes de irnos tengo que mencionarles verdad porque esta es una de las cosas también que son súper chéveres de Power BI todas estas transformaciones que nosotros estamos haciendo están dentro de Power BI y se van a aplicar a los datos que están dentro de Power BI Power BI el archivo de Excel que nosotros estamos utilizando para traer los datos a Power BI ese archivo de Excel queda intacto Power BI no toca los datos dentro de ese archivo todos los cambios se realizan en una copia de los datos que Power BI trae a la herramienta eso es bien importante todo esto que nosotros hacemos no toca nuestro archivo original de datos que eso es súper importante y es súper chévere verdad que siempre nosotros tenemos nuestros datos originales intactos y si queremos regresar a ellos pues los tenemos disponibles muy bien ya son básicamente las 11 y 55 déjenme revisar qué es lo próximo que viene muy bien lo próximo que viene ya entonces cuando nosotros terminamos de trabajar con las transformaciones en este caso nosotros realizamos algunas transformaciones que vimos le cambiamos los títulos de las columnas eliminamos las filas que habían en el tope cambiamos los tipos de datos filtramos algunas de las columnas para que no nos traigan los datos y ya entonces nosotros podemos tomar la determinación de que los datos los tenemos listos para comenzar a visualizar cuando nosotros ya queremos entonces terminar de trabajar con los datos pues nosotros utilizamos este botón que tenemos aquí arriba que dice close and apply le podemos dar a la parte de arriba del botón o le podemos dar a la parte de abajo y le podemos decir close and apply eso lo que hace es lo siguiente eso nos devuelve a la página principal de Power BI Power BI carga los datos a la herramienta realiza todas las transformaciones que nosotros le dijimos y entonces nos devuelve a la página principal listo para entonces comenzar a trabajar la visualización vamos a dejar el taller aquí en todo caso es que están siguiendo conmigo le podemos decir save al archivo escogemos en donde lo queremos guardar permítanme aquí encontrar la herramienta en la carpeta y pues le voy a poner ejemplo en clase y esto es matrícula file y le doy save él me está diciendo que lo está guardando en OneDrive y ya con esto entonces ya tenemos guardado el progreso que hemos tenido hasta el momento mmm 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 ¡Gracias!